Estamos de vuelta en alta gama en radio, hoy es miércoles cinefiliando, la bienvenida para el público de películas versus series, nuestro canal de YouTube hermano, pertenece a nuestro grupo películas versus series, usted puede seguir, suscríbase al canal, si lo está viendo déjenos un like, déjenos un comentario, que les parece debajo de este video, te comenta ahí, sobre todo suscríbete y bienvenido a este podcast sobre cine, llamado Cinefiliando, participa como siempre el señor Ángel Leonardo Peña, aquel, la camisa negra, el guapo y carismático, entonces me acompaña como cada día en el programa el señor Alex Quesada, hoy está como referee, referee, sí, mira, nada más quiero un 30 segundos, sí, dale, primera noticia en cine, dele señor Alex, qué importante para el paradiso, los países hoy esperaban, los 92 países que enviaron películas al Oscar, para la categoría de mejor película extranjera, ya se publicó hoy la lista preliminar de las 15 que se van a sacar el 24 de enero, ya que serán las finalistas, las nominadas finales. ¿Y el premio Oscar cuándo es? 12 de marzo. 12, siempre en marzo, sí. Ceremonia entre marzo, sí. Entonces, Argentina secuela, con Argentina en 1985. 84, 85. 85, se quedó Argentina, quedó Austria con Corsas, Bélgica. Tengo en la cabeza ahí. Sí, sí. Alemania, con Sinovela en el frente, que está metida en ocho categorías. Alemania, Sinovela en el frente. Está en ocho categorías. Ah, yo pensaba que eso era una serie, pero era una película. Es una película, la originaria del 30 que ganó. En Netflix. Sí. Francia, se coló, se coló México. Bardo. La vi. A mí me gustó. Maldito clavo. ¿Cuál? ¿Cuál? Bardo, la de Iñárritu. Sí, Iñárritu es buena. Mira. Polonia, pues ya sabes, México, Irlanda. A mí me gustó. Francia. Lamentablemente, Bantumama de Dominicana quedó fuera. Lastimosamente. Bantumama era la que se llevaba a mandar para allá. La que mandaron. La que mandaron. Quedó fuera. ¿De quién es Bantumama? De Herrera. Carlos Herrera. Carlos Herrera. Fue de eso. Eh, mandaron. Entonces, ya estamos fuera del Goya. Estamos fuera de el Oscar. Bueno. Dominicana. En algún momento, Dominicana entrará premio Oscar con una película mía. Ajá. Guido mío. Carajita no cruzó. Y o dirigida por mí. Veneno, veneno dos en retorno. Carajita, carajita no cruzó en los Goya. Anoten la fecha. Igual que como le estoy diciendo hace mucho tiempo, anoten la fecha. Elon Musk va a ser presidente de Estados Unidos. Ay, Dios mío. ¿Por qué, Gobandi? Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. En cualquier momento, usted va a ver a Elon Musk candidato a la presidencia de Estados Unidos y va a ganar. Tú sabes que no puede ser candidato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nació en Estados Unidos. No tiene que ver. Sí, tiene que ver. No. Apotemos. Apotemos que sí. Ok. Vamos. Pero para ser presidente en Estados Unidos uno tiene que haber nacido en Estados Unidos y ser mayor de 35 años. Vamos a... No hay que haber nacido en Estados Unidos. Ok. Búscalo rápido. No, no, no. Arnold es gobernador. Para gobernador y para gobernador y para más nada. Y para alcalde. Pero para ser presidente de Estados Unidos uno tiene que haber nacido en Estados Unidos. Obligado. Obligado. Aunque haya la nacionalidad la haya adquirido a los cinco años. No importa. No importa. Tienes que haber nacido en Estados Unidos. Nacido. Diablo. Con razón uno se ha tirado. Ok. Ok. Entonces... Vamos por otro lado. ¿Qué tenemos, Dracar? Información... De cine. Oh, Andy. Tú tenías una de James Cameron que más tengo. Mándela ahí. Mira, James Cameron recientemente en una entrevista que se le hizo en un medio que le voy a decir ahora cuál es. Le dijo... Le mandó un mensaje a Matt Damon y le dijo... Se sigue martirizando por ello. Supéralo. James Cameron respondió a Matt Damon tras revelar que Matt Damon rechazó el 10% de la taquilla de Avatar. Oiga bien. Parece que James Cameron había pensado en Matt Damon para el protagonista de Avatar. Sí, él le dijo pero Matt Damon tenía un compromiso anterior que creo que es lo que va a decir. Ah, exacto. Con la serie de Bourne. Con la saga. Con la saga, eso me va a decir. De Bourne. Entonces, él no pudo por ese compromiso. Y entonces se perdió 110 millones de dólares. No, 250 millones de dólares se perdió. Y hubiese sido el actor mejor pagado de la historia del cine. Está bien, el hombre tiene dinero también. O sea, tampoco es que hay que vive en la calle. Hace unos años Matt Damon lanzó una gran revelación sobre su carrera. Rechazó protagonizar en la primera Avatar. Lo sorprendente de la situación es que antes de que la película original de 2009 se convirtiera en la película más taquillera de todos los tiempos, James Cameron le ofreció al actor un 10% de las ganancias. Diablo. Qué bastante. Sí, porque como era Matt Damon, o sea, Sam Worthington no le ofrecieron lo mismo. A Sam Worthington no le ofrecieron lo mismo. Pero como Matt Damon era grande, le dijeron, bueno, las ganancias. Y él dijo no porque tenía un compromiso anterior que es correcto. O sea, tú no puedes estar en el medio de un compromiso y decir, ay, tú me vas a dar más dinero. Tampoco es así. No, y te doy, te doy 10 millones y el resto son el 8%. Sí, no, o sea, es correcto. Y está bien, Matt Damon no se está muriendo de hambre tampoco. Pero si tú me pones esto y yo lo pongo de aquí, ya. No, pero ya la gente, mira, una pregunta. La gente supongo que sabe quién es Matt Damon. Sí, y sabe quién es Matt Damon. Ok, está bien. Dice, yo lo que quiero que se vea el texto cuando él te dice que se está martirizando por aquello y realmente creo que sabes Matt, eso dice James Cameron, creo que sabes Matt, eres una de las estrellas del cine más grande del mundo, supéralo. Pero en realidad tenía que hacer otra película de Bond y estaba en su agenda y no había nada que pudiéramos hacer sobre eso, así que tuve que declinar con mucho pesar, dice. Entonces le preguntan que si un futuro está considerando a Matt Damon y él le dijo, él le respondió que está considerándolo para ver si el planeta se alinea. Si todo vuelve a la normalidad con esta tragedia. Dice él, hay que hacerlo, tenemos que hacerlo para que el mundo vuelva a estar en equilibrio, pero él ya no obtendrá el diez por ciento. Bueno, sepan ya que Avatar, ya hay cinco ya. Ya la tres y la cuatro ya están filmadas. Creo que la filmaron ya, ¿verdad? No puede ser, sin Matt Damon. Sin Matt Damon, pobre Matt Damon. Y la quinta sería para el veintiocho, ya está escrita. O sea, pero ya la tres y la cuatro ya están en producción. La cifra masiva de Avatar que la ubica en la cima de cualquier otra película en la historia es de 2.922 millones de dólares. Billones. Millones. 2.9. 2.9, casi 3 millones de dólares. 3 millones de dólares, no puede ser 3 millones de dólares. 2 billones. 2 billones 960 mil. Exacto. Perdón, 2.9 mil millones de dólares. Ahora sí. Ok, ok. Es que la película hizo 43 mil dólares, no creo. No, 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 no. Entonces, la secuela lleva 441 mil millones. Exacto. No, 441 millones en los mercados internacionales. Exacto. Pero le queda toda una campaña navideña, una gran mayoría de las salas con su película. O sea, que... No, esa película se va... O sea, ya está haciendo bastante dinero. Eso fue cuatro días, viene a domingo. Eso 4.35. Eso fue los primeros 20 minutos de la película. Y había 80 millones ya preventas. Preventas. Hechos. 80 millones que la gente compró antes para no se filen en el cine. 80 millones. ¿Por qué tú crees que 20 años después la gente fue a ver Avatar, o se está yendo a ver Avatar, cuando se supone que una secuela que tarde 20 años, con toda la tecnología desarrollada 20 años después a nivel de cine y de... ¿Cómo se llama él? ¿Los efectos? Espectos especiales. No, no, no. CGI. CGI. Espectos especiales. CGI. Y... Y después de ver tanta película de Marvel y de DC Comics y viendo todas las cosas que se han hecho, ¿por qué tú crees que esta película ha llevado tanta gente al cine? Pregunta para Alex primero. El nombre de James Cameron pesa mucho. ¿Saben qué es un hombre que está, se maneja en sus aguas? Ese tipo de cine fantástico. Los demás, los directores que ha tenido Marvel no han tenido el peso. Son súper estrellas y directores, ¿me entiendes? Pero James Cameron es un mastodonte ese nombre. La gente, la franquicia estaba motivada a irla a ver porque también la fascinación de lo fantástico de mano de James Cameron es algo que canta. Diga usted, señor Ángel, ¿por qué usted cree que 20 años después la película de Avatar ha llevado, está teniendo éxito? Es que este año hubo otro ejemplo que duró incluso más tiempo, que fue la secuela de Top Gun, Top Gun Maverick, que hizo alrededor de un billón de dólares. Y esa película es de 1980 y algo, ¿me entiendes? Sí, buena la película, yo la vi. ¿Te gustó? Top Gun. Es buen espectáculo, eso te voy a decir. Es un buen espectáculo. Ahora que a mí me gusta, como Avatar, a mí no me gusta Avatar como película, pero como aspecto técnico, visual, sí, es un espectáculo, o sea, no se pierde uno. Sí, pero... Por ahí que han ido las críticas, han ido ahí. Solamente... ¡De Rakari con otra información! Entonces la tiene usted, Ángel. Yo la tengo. Vamos, pero primero déjeme ver. ¿Qué dice el público? NFT Leobandi, tiene que darte una vuelta por el aeropuerto a ver la fila de los vuelos que van a El Salvador y Guatemala. El 90% son de lácaras que se están yendo. Ay, Dios mío. Ay, qué medio que estamos saliendo de todo ello. Guatemala está a punto de quitar esa condición. También pesada, tantos millones para música y menos para la cena de Navidad. Ay, se os sirve en la... Y un saludo y bendiciones que nos vemos luego. Saludos y bendiciones para el Sander de la Cruz. Sí, sí, sí. ¿Qué más tenemos entonces, señor, en cine? Yo creo que hace dos o tres semanas te dije que posiblemente Superman iba a regresar, el Henry Cavill iba a regresar como Superman, ¿verdad? Sí. Ya no. Ya está determinado que él no va a regresar como Superman. Pero se había dicho que iba a continuar como Superman. Pero ya no. Ya no. El nuevo... La nueva cabecilla de DC, del ala de DC de películas y de series y de animación, dijo que aunque él tiene una buena relación con Henry Cavill, van a crear más o menos un mundo nuevo de los superhéroes de DC. Porque la verdad, en términos financieros, a DC no le ha ido muy bien. Una película como Black Adam supuestamente perdió alrededor de 60 millones de dólares. Entonces, aunque en la película de Black Adam al final muestran a Superman, esto no inspiró suficiente fanática para crear suficiente dinero. Entonces, van a hacer nuevas películas de Superman con nuevos actores y nuevos guiones y nuevos directores. Pero el problema yo creo que no es Henry Cavill, porque si hay un Superman que hasta la fecha ha sido el mejor sacando a Riff. A Christopher Riff. A Christopher Riff, que fue el original conocido por la película. Bueno, el que más parece Superman es Henry Cavill. Claro, pero... El Superman que uno tiene en la cabeza. Pero por ejemplo, el carácter financiero de algo como DC, uno tiene que cambiar más o menos el molde. ¿Verdad? Yo lo que creo que es una estrategia de marketing. ¿Te explico por qué? ¿Pero marketing en qué sentido? ¿Que le dicen que no y después sí o...? No, no, no. De marketing no. Que le dicen que no porque no. Para crear el morbo de que la gente va ahora se queda. Entonces, si no es él, ¿quién va a ser? Lo mismo que pasó con Batman. Cuando de repente ponen a... A Robert Pattinson. A Robert Pattinson, la gente que es... Pero lo cambiaron, ¿verdad? O sea, ok. Pero el morbo de la gente querer ver cómo lo va a ser y por qué lo eligieron y todo esto, igual que a Joaquin Phoenix cuando para Joker... Para el What's On. Entonces, para Joker. Ajá, Joker. Todo el mundo se preguntaba, ¿cómo? Entonces, ese morbo, ellos tienen que crear necesariamente marketing, el interés de que la gente le provoque verlo. Bueno, es que yo creo que... Bueno, en ese caso es verdad, porque es que a DC le ha ido muy mal este año. Está muy asentado de que este tipo me da Superman. Entonces, para la gente ya, ve a Henry Cavill como Superman, ya no es sorpresa. La sorpresa tendría que ser qué historia Joaquin se enfrenta o... porque ya lo tienen adaptado a su cabeza. ¿Y cuál sería tu Superman, Juan? Y que si no seas Henry Cavill. Bueno, para mí tiene que ser Hugh Jackman. Siempre es Hugh Jackman. Siempre es Hugh Jackman. El Wolverine de Superman. El Wolverine de Superman. El Jackman, tú sabes que tiene una condicioncita ya, Caldera. Sí, Hugh Jackman es un señor. Pero Jack Nicholson está más viejo y sigue actuando. Jack Nicholson no actúa. Jack Nicholson tiene como seis años guardados. Jack Nicholson no está... No, Jack Nicholson no, yo digo Hannibal. ¿Cómo se llama? Anthony Hawking. Sí, pero no actúa de Superman. Él ya sé, él es el primer actor. Él hace así, él está sentado en muchas escenas, todas las películas, él siendo viejo, está perdido. Puedes ver a Market on Time, exactamente, él es abuelo. Está viejo, es un abuelo. No le diga viejo tampoco. Está bien, un señor, tiene razón, un señor mayor. Pero es un papel muy exigente y no todos somos Tom Cruise. Que aparece en sus propias escenas. Tom Cruise, todas las escenas que hace, las hace él. Yo quiero saber la sangre de bebé que se mete Tom Cruise para seguir corriendo y saltando ahí. Porque el hombre tiene 50 años largos. Y que lleva unos clips, unos making. Allí estaban publicando... Tiene como 56 años él. 50 largos, ¿me entiendes? Allí estaban publicando en las redes sociales unos behind de cuando... Yo lo vi. Oye, una vaina. Wow, una vaina. Yo lo vi eso hace mucho tiempo. Pero sí, entonces tú no sabes tú qué dirías, ¿cuál te parecería que fuera un buen Superman? No. Porque es que está difícil, porque es que Henry Cavill fue muy bueno. La misma línea física de él. Porque Henry Cavill es bueno, porque hasta tiene el pelo de Superman, ¿me entiendes? O sea, verdad, él está... Y nada, él tiene que... Y nada, él tiene que lo cabello de Superman. Sí, sí, tiene la caídita así. Ah, pero tú puedes ser Superman. No, yo soy Superman que ando se calvo, hermano. Mira, no, porque incluso equiparando a Christopher Reeve, él es el más equiparable. No, bueno, el que hizo el anterior, que no me parecía que era malo, o sea, que también se parecía solo a que la película fue muy mala. El de la serie. No, ¿te acuerdas con una película con Kevin Spacey? Ah, bueno, sí. Se me olvidó el nombre del hombre, pero es que la película fue tan mala que le destruyó la carrera a ese Superman. Él está en Leyendas del Mañana. Él está en Leyendas del Mañana. Sí, él es muy bueno como Superman, se veía muy bien. Sí, se veía muy bien, pero la película fue tan mala que le destruyó la carrera en el cine al pobre hombre. Él le daba un Superman muy bien. Él es que él era muy... Él parecía Superman. Ajá. O sea, está bien, pero entonces sí, no sé. Pero la verdad es que, o sea, quizás para la semana, no sé cuándo, tendremos que pensar quién debería ser Superman. Bueno, vamos a... Es que no era el pelo, hermano. En los 70 era Christopher Reeves. Sí, o sea, porque lo mismo... No, es que Christopher Reeves es de verdad el más... El Superman más Superman. Sí, sí, sí. Sí, igualito. Es como la vaina tumbaba. Hasta la barba y el bozo. Ángel tiene que quitárselo lente para que sea Superman. No, porque ahorita soy Clark Kent, ¿me entiendes? Es Clark Kent. Y de repente... Ah, Superman. Ah, pero... Oigan, sí, ¿verdad? Clark Kent, vamos. Clark Kent. Clark Kent aquí. Y ahorita... Clark Kent hay una emergencia. Ah, Superman. Ah, Superman. ¡Clack Kent! Mira... A ver... Y a propósito de gente... No, no, no. Espera, pero esta... Espera, ponerle la alfombra a él también. Pónganme la alfombra. A mí me gustan las alfombras. ¿De qué trae esta Barbie? ¿Por qué trae más fuerte? A ver, está gente bonita y de Clark Kent y de los Ben. Mira, te voy a decir algo. Iba a comentar de bonitura. De bonitura. Salieron un par de trailers. Uno fue Oppenheimer, el otro fue Barbie. Y Margot Robbie, perfecta como Barbie. O sea, mira. Ok. Oppenheimer, lo que hizo fue, no, la estupendo el trailer. ¿Eh? Esto, y esto también, hay misterio. O sea, la voz en off de Helen Mirren. Sí, haciendo como una secuencia de 2001 y 2006. No entiendo. ¿Qué? El trailer este es un sneak preview, un pedacito, una probadita. Una probadita. ¿Tú lo viste? Lo que tienes es una voz de Helen Mirren. O sea, la trama. ¿Qué trama puede tener esto? No tengo ni la más mínima idea. O sea, ¿qué puede ser para las niñas? Yo vi el trailer y a mí no me gustó. No, no, comunica nada. Bueno, es que... No, sí comunica. A las niñas que... Se está vendiendo el traje de baño. Es para vender el traje de baño. No, no, no. Mira, Margot Robbie es la perfecta Barbie. Ah, pues eso es una cosa. No, esas piernas largas. Sí, sí. Tú tienes algo del trailer. Yo no, no sé. Yo le mandé el link, por si acaso. Sí, pero que no se puede poner el trailer como está. No, no, porque tú sabes, pero... Copyright la vaina. No sé. Pero lo que es usted del trailer... Yo lo que entiendo del trailer... Ajá. Es que es más o menos lo que... O sea, la película de Barbie es sobre más o menos ese mundo, el mundo de Barbie. Entonces yo supongo que en esa película Barbie va a ser doctor, va a ser policía, va a ser... O sea, va a ser todo esto porque hay una... Como una pequeña toma de como una ciudad Barbie, ¿verdad? Sí. Yo supongo que ella va a estar porque la guionista y el director... Greta Gerwig. Greta Gerwig, ella es muy de carácter más o menos experimental. Ella es una artista de verdad, igual que el escritor que es Noah Baumbach. Entonces yo creo que va a ser más o menos un estudio sobre lo que es ser una muñeca, etcétera, etcétera. Se ve interesante. Perdón, perdón. El trailer es, para ver si estamos hablando de lo mismo. El trailer es cuando que vemos una muchachita, unas niñas jugando como comunica en una playa y de repente aparece Barbie gigante. Sí, sí, sí. O sea, Margot Robbie va a gigante. ¿Dónde la foto entera? Y entonces tira la muñeca para arriba. La foto entera. Envía la foto entera. Eso es... Lo que yo entiendo. Ajá, entiéndelo. Lo que yo entiendo. Explíquenos. Es que yo pensé que iban a hacer una historia de Barbie como si cobrara vida. O sea, yo pensé... Un Toy Story que es lo que estás pensando. Ajá, como si cobrara vida la muñeca al alrededor de su mundo y Ken que cobraron vida y toda la historia que ellos han vendido a través de los muñecos como que lo iban a hacer aparecer y iban a armar una historia relacionada de amor entre Barbie y Ken. Yo creo que no va a ser eso. Yo creo que es más... Van a hablar del mundo de Barbie. Por eso digo, Barbie va a ser doctor, va a ser enfermera, va a ser, qué sé yo, policía. O sea, va a mostrar todas esas facetas de Barbie dentro de ese mundo. La primera parte de ese trailer es solo un spoof de otra película. Es un spoof de 2001 Odiseo al Espacio. ¿Eh? Sí, se tiene un tratamiento. Un spoof es como una parodia. 2001 Odiseo al Espacio, esa misma secuencia aparece en 2001 Odiseo al Espacio. Lo que quiere decir es como cambió radicalmente el sistema de muñecas de un punto a otro. Exacto. Pero lo que yo veo ahí, porque yo veo que, o sea, creo que va a ser la película muy... Va a ser más dinámica que eso, que solo... Y que hay que una película... Ahora se está... Mira la completa, mira la completa. Mira, el ambiente de un paisaje desolado cuando los simios en 2001... Ah, eso es una película. Eso es una película. Eso es una película, tú ves. Ah, pero ahora que yo estoy entendiendo... Sí, eso es una película muy famosa. Es una secuencia famosa, una secuencia famosísima, Stanley Kubrick. Sí, entonces, como salió el simio, ahora sale este mastodonte de mujer. O sea, los otros tienen simio. Esto tiene una preciosura de mujer en el mismo escenario. Ah, pues si ustedes no me explican eso, yo jamás... Ah, pues hay que tener cultura, hay que tener cultura previa. No, eso viene, es una parodia. Es una parodia en la primera parte. Yo creo que el tráiler es más la segunda parte que te muestra un poquito como donde el mundo, donde viven. Ahora, ¿para dónde? ¿Cuál es el propósito? Ese mundo es barrio. Sí, sí, sí. Este es Disney World. Ese mundo es barrio que todo es plástico. Ahora, ¿cuál es el propósito mercadológico que tienen todas estas producciones? Como Emily en París. Es vender ropa y cada cuanto artículo salga en escena. Por ejemplo, esa camisa... Es el propósito. Esa camisa no te la comprarías. Dale para atrás. Esa, ¿verdad? Esa. Van a haber 60 millones que la van a comprar. Qué cosa más horrorosa. Pero es que ese es el punto, porque eso es como Barbie en los 80. En marzo, abril, en abril, perdón, en abril, mayo, se van a vender 60 millones, 200 millones de eso. Ustedes están hablando al mismo tiempo, todito. Es verdad, es verdad. Vamos a organizar esto. Estamos hablando de las partes mercadológicas. Vamos a organizar esto. Vamos a organizar esto. Vamos a organizar esto. Usted, usted, usted. Nos estamos pensando y cada quien tirando información a los blocos. Vámonos a organizar. Yo estaba aquí mirando el enfoque, lo que viene... Pero estamos hablando al mismo tiempo de lo mismo. Pero ya, ya, compañero, ya. Ok, ok. Vamos de nuevo. Entonces, vamos para atrás. Un propósito, como está pasando con Emily en París, que es un proceso mercadológico. Aquí está enfocado a una audiencia específica, team, adolescente. Cualquier trama que le pongan ahí va a ser algo edulcorado, porque el propósito es vender la mercadotecnia. ¿Qué dice usted, señor Ángel, sobre la pinta de los ochenta? Yo creo que aunque eso tenga, que Alex tenga razón en ese sentido, porque, bueno, es una película sobre una muñeca, obviamente. Yo creo suficiente en la visión de, tanto de la director como el escritor, para que sea una película al menos interesante. No sé si te diste cuenta, no solo tienen ese look de los ochenta, pero también están vestidos de vaquero. Entonces, creo que va a ser más un estudio de qué es ser una muñeca, o qué es ser un producto de consumo. Mujeres, yo voy a ver muchas con eso. Como ella, con esa misma Barbie. Sí, pero también están vestidos de vaquero. Yo creo que más de eso es el estudio de qué es ser una muñeca. Por ejemplo, en ese punto, porque están vestidos de vaquero. Porque creo que... Porque la Barbie siempre le cambiaban las ropas y a alguien le cambiaban las ropas. Exacto, exacto. Entonces, creo que va a ser, quizás pueda ser interesante. No lo sé, pero yo creo en la visión de la directora. Que es una directora que me le gusta. ¡Ah, cari! ¡Vámonos con otra! Vengo aquí. Algo varonil, ¿eh? Algo varonil. Sí, algo de otra. Que es más macho que un quempana. Sí. El actor más desagradable y odiado de La Casa de Papel se encuentra en Fricolandia, de República Dominicana, en Puerto Plata. Eso le llaman el famoso Arturito. ¿Ustedes saben cuál es? Usted no llegó a poner nada de Arturito, señor. Míralo ahí. Ese mismo es. Aquí dice, Enrique Arce, conocido como Arturito, de La Casa de Papel, visita a Fricolandia, en Puerto Plata. El actor fue recibido por el propietario de la playa privada, Francisco Gómez Frico. Por eso se llama Fricolandia. El actor español, Enrique Arce, reconocido por interpretar a Arturo Román, Arturito, en la serie de Netflix de La Casa de Papel, estuvo disfrutando de la playa de Fricolandia ubicada en la comunidad de Castillo del municipio de Luperón, en Puerto Plata, durante su última visita a República Dominicana. Arce, quien ha viajado al país en tres ocasiones, decidió volver por segunda vez a Fricolandia, donde miles de nacionales y extranjeros han acogido como uno de los lugares a visitar en vacaciones y fines de semana. Véanlo ahí, Arturito. El más odiado de La Casa de Papel 1. Eso es como que si Joffrey se viniera para acá. Sí, ya. Si viene Joffrey en el Juego de Trono. Ese pobre niño ya no actúa. No, no. ¡Dracar! Y nos vemos con otra ya. ¿Qué tiene usted, señor? ¿Qué tengo más? Bueno, ¿te acuerdas? Ajá. Ya Amber Heard le pagó, bueno, no fue la cantidad que supuestamente le pidió, pero fuera del juzgado ya le pagó algo a Johnny Depp, que fue alrededor de un millón de dólares, porque la verdad el resto no lo tenía. Ajá. Y Johnny Depp va a utilizar ese dinero, lo va a donar para caridad, etcétera, etcétera. ¿El millón? El millón. ¿Y los otros nueve? No, no, se resolvieron fuera de eso que no van a ser nueve. Ah. Ellos se resolvieron desde afuera que no va a ser los nueve porque no los tiene. Las mujeres tienen cómo pagar. Ah, es un diablo. Flaco. Oye, ¿a qué es dañado? Flaco, pero Dios mío. Mira, está bien, sí. Flaco, ¿cuánto tienes en el bolsillo? ¿Llegan un millón de dólares? No, entonces resuelva. Ella llega sin dinero y puede ejecutir o nadie. No, pero el punto es que ya le pagaron a Johnny Depp. Johnny Depp va a utilizar ese dinero como para caridad. Entonces, sí. Para pagarle a la abogada, ¿no? No, ya el abogado está pagado. Johnny Depp tiene todo el dinero. Y también los proyectos que ella se involucra, que quitarse ese moro de encima, de que es una arpía, puede afectar a un proyecto próximo. Porque los productores dicen, no puedo poner dinero en ti en una película tuya porque las mujeres te están rechazando. Tú caes mal. Entonces hay que para qué enfriarla. Y a los hombres también. Ahora hay que hacer una campaña con ella, pidiendo excusas. Sí, para calmar. Esto va a durar como un año, dos años para que ella vuelva a trabajar. Si le cae mal a las mujeres, a los hombres más. Porque uno es rencoroso. No, porque era contra un hombre que estaba ligándolo todo y artimaña y todo tipo de vaina en contra de un hombre. Sí, la verdad. Le llaman Eva. Eva le llaman. Y se victimizó. Eva. Y que Eva. Eva. Y Johnny Depp. Y Johnny Depp como la víctima. En contra de Eva. Adán es la víctima. Adán es la víctima. Es la víctima. Pero mira, de esto, yo leí reciente algo sobre Aquaman y la película. Bueno, sí, que ya no pueden seguir filmando nuevas escenas porque ya no tienen dinero para seguir filmando nuevas escenas. No, tengo entendido que la habían sacado de verdad. O sea, que la habían sacado de la película. Es que ya, es que bueno, no estoy exactamente seguro porque obviamente no he visto la película, no ha salido, pero habían tratado de eliminar la mayoría cantidad de escenas de la película para que ya no apareciera el mayor número de veces. Según yo leí, lo último que vi sobre Aquaman en esta semana fue que realmente decidieron sacarla. O sea, ya, pero es que ella ya había filmado muchas escenas. Las reemplazan. Claro, pero es que lo que yo había leído es que ya no tienen dinero para seguir rehaciendo escenas. DC Comics debe tener cuarto, que no me digan. Uno le gusta perder dinero, pero no tanto dinero. Con el irlandés pasó así, que Warner llegó hasta un punto y entonces Netflix, vea que hay dinero, vamos a terminarla aquí. Hay más que el corcise. Netflix terminó de pagar la película. No, Randy, ellos me mandan esa película y yo se la edito con Inchop. Le pongo la cara de otra mujer y ya, moviendo. Estudio de edición de miles de millones de dólares y él está y que con Adobe yo resuelvo. Ah, pero hay que crear todo el mundo. Oye, ese guacanda, mira, ese guacanda es que hay. Desde el punto de vista comercial, escucha, escucha, mira, si crean el morbo de que no se sabe si ella va a estar o no va a estar. Estoy tú, morbo. Los medios se están manejando por morbo y cuando digo morbo no es necesariamente morbo retiriéndome a sexual, no. El morbo es el interés que despierta algo sobre alguien. Ya. Entonces, escucha esto. Sexual. Quítale lo sexual. Pero, ¿por qué? Eso es lo divertido del morbo. No, no, no. Entonces, escucha esto. Sale más barato sacarla y poner otra y rehacer las escenas que que dejarla y que la gente no vaya al cine a ver. Es el riesgo, el riesgo. Sí, no, y todo lo contrario, porque es una, es apostar, de verdad. No es que sale más caro y sale más barato. Es adivinando. Es adivinando, ¿verdad? Es que, bueno, si yo le apuesto al 23, seguro, seguro sale, mejor que el 24. No estamos seguros, ¿verdad? Es por ahí. Sí, estamos seguros. bueno, está bien. Gracias, ¿qué es lo que tiene ahí de noticias, señor? ¿Qué pasó? ¿A ti te gustó Gladiador? ¿Cómo está ahí de noticias de Gladiador? Más o menos, cercano. A todos nos gustó, nos gustó, nos gustó. Ok. La mejor película que ha hecho Ridley de Scott. Ridley. Cuidado, cuidado. Ridley de Scott. Ridley. ¿No es Ridley de Scott? Ridley. ¿Cómo se fueron ahí? Ridley. Ridley. Ridley de Scott. Ajá, o ande, continúo. Es, se llama Gladiator. Ajá. Con, déjalo, déjalo. Joaquin Phoenix, Joker, y, Russell Crowe. Y Russell Crowe, eh, Maximus. Alien, el octavo pasajero. Sí, no, hay mil vainas mejores, pero está bien. Pero está bien. ¿Qué pasó con Gladiador? No, nada, que Ridley Scott y Joaquin Phoenix se van a volver a reunir en una película basada sobre de Napoleón. Oh, míralos ahí, de los dos. Entonces yo sabía que esas noticias te van a gustar. mira, y le ponte a viejo, sí, pero es bueno. Y Joaquin Phoenix, un niño. No está joven. Sí, pero yo no vivo los vestuarios. Él se pone viejo, él va a salir. Yo tuve los vestuarios, las pruebas de vestuario, con las fotos de Napoleón, los cuadros de Napoleón, y ese colas de fotos se incluyó hace varios años. No hace varios meses. ¿Quién va a ser de Napoleón? Joaquin Phoenix. ¿Pero el Napoleón lo conocemos? ¿Qué? El Napoleón Bonaparte. Sí, Napoleón Bonaparte. No Napoleón hay que manejar el colmado, mi hermano. Estaban en los castillos franceses, estaban en los jardines de Versailles, y todos esos jardines. Ya yo vi rodaje de eso, y de la prueba del estuario. Es que es buena esa película. A Ridley Scott le gusta mucho ese periodo, recordemos a Los Duelistas. Su primera película. Incluso vino acá, cerró parte de Los Duelistas, se filmó algo, acá por aquí pasó gente en el 75, por ahí. Oye, yo ni había nacido. Los Duelistas. Ahora, o Bandy tenía como 5 años y ya estaba en torno de karate, por favor. El de las Duel. Yo ni había nacido. Las Duel fue de él. Fue de él. También entonces, con Alan Driver, se hizo hace dos años, casi uno o dos años. Otra vez, que es el duelo. A él le gusta mucho esa película de periodo. También en Francia, periodo en Francia, 1700, 1800, con Los Duelos. Me gusta, me gusta, me gusta. Y es un periodo que a él le gusta. Entonces, ¿tú no tienes fotos ahí, flaco, de Napoleón y vaina? La busco aquí. Hay ese colapso de fotos de la prueba de vestuario de Joaquín Phoenix, que rodó hace algunos dos meses atrás. Napoleón. Joaquín Phoenix. Napoleón, Joaquín. Justamente, no se está muy seguro que iba a salir a mediados del año que viene. Pero nadie está seguro. Joaquín Phoenix. Ahí sí, mira aquí. esos vestuarios, tú ves esas fotos, Míralo ahí, posando. Esa foto de antológica de Napoleón, esa pose. Ay, esa yo tengo que ver, esa película. Yo sabía que esta noticia le dio me emocionaba a Bandi. Ese periodo monárquico francés es precioso, visualmente. Sí, no, y mira lo bueno de los colores y cosas. Y Rilisco se ha pelado muchas veces, pero el periodo al menos lo entiende. Parece gente que salen en los cuartos. ¿En los cuartos? En los cuartos. O en los cuartos. En los cuartos. Ah, tú dices que sí, mira, mil pesos y sale ahí. Pero este es Napoleón original. Ese es real, esa es la foto real. Bueno, no la foto, la pintura original. Una pintura real. Ese es el Napoleón original. Ese es el Napoleón original. De la vida que existió Bonaparte. El que quería dominar el mundo. El mundo. Gobernar el mundo. Sí. Emperador francés. Ese no fue el mismo que quería unir Venezuela y Colombia y todos esos países. Ese es Simón Bolívar. La gran Colombia. Ah, Bolívar Bonaparte. Sí, sí, pero para qué búscame la lengua. Para qué búscame la lengua si sabés que la vas a encontrar. Ese no, ese no es el primo de Duarte. Ah, bueno. Mira, ese sí. Entonces, es circular. Mira, me gusta esa noticia entonces. Sigue diciéndome. No, nada. ¿Cuándo sale esa película? Supuestamente a mediados del año que viene, aunque no salió ningún trailer ni nada, posiblemente dure más tiempo, pero sí, Ridley Scott está hablando en una entrevista que es Joaquín Phoenix, la colaboración con él, una de las mejores y es una de sus colaboraciones más importantes que él tiene y que le encanta como actor camaleónico. Y aunque es difícil de vez en cuando trabajar con Joaquín, lo que siempre produce es algo genial. Más o menos fue eso lo que dije. Oh, me gusta. Es una noticia buena. Sí, sí. ¿Cuándo le sale? El año que viene, posiblemente. Yo diría como en diciembre el año que viene. Entonces, lo que sí tiene fecha es Oppenheimer. Oppenheimer tiene fecha. Cristo perdona. Oppenheimer, vámonos como Oppenheimer presente. Vamos. Pero es eso. No, dilo tú, dilo tú. Bueno, Crito Fernola adelanta el tráiler de su nuevo filme. Creo que 11 de enero. El mejor director. 11 de julio. 11 de julio. El mejor director. ¿Dónde usted es julio? Julio, julio, julio. El mejor. El mi director favorito, Crito Fernola. Porque este tiene, este tiene es Ridley Scott, Crito Fernola. No, no, yo dije, el mejor es Ridley Scott y mi favorito, Crito Fernola. Ah, ok. Pues bien, bueno, el más caro. Actualmente, Crito Fernola no baja de 280 millones, no baja de ahí. Eso no es Oppenheimer, hermano, ese es Nicolas Cage. Los proyectos de Crito Fernola no bajan de 280 millones. Sí, pero para él. No, no, el costo, o sea, Tenet, Tenet y el Batman que hizo son películas con plata. Son películas con dinero. Son películas con dinero. Entonces, Tenet me decepcionó un poco porque se enreda, se enreda demasiado. Tenet se enreda. Lo que pasa es que ustedes en cinco meses se pusieron a ver y no le entendieron. Miren, no le entendieron. Yo la carrato. Una película enredada así. No, mira, preciosamente hecha, pero enredada. Mira, Christopher Nolan es uno de los mejores directores que existe, pero necesita mejores guiones. No. Mira, mira, películas como Inception, Interstellar, es para películas de... Inception, mira. Mira, déjame explicarte, eso es para películas de gente que no lee, que piensa que es interesante porque no sabe lo que están haciendo. ¿Me entiendes? Mentira, le están faltando el respeto. Como escritor, sí. Como director jamás. Es uno de los mejores directores que tiene. Señor, nadie, mire, una película como Tenet y una película como Inception, difícilmente otro director pueda hacerla. Leyendo el guión, yo estoy seguro que cualquier director le llama ese guión se ve enredada y no me decís, yo no estoy entendiendo, y todo eso está en la cabeza de Nola, mira, él sabe cómo lo va a hacer y queda en una obra que usted no la haya entendido y usted está... No, yo la entendí. Lo que es aburrido. Enredada. No, no, es enredada sin necesidad. Necesidad. Yo te puedo hablar de películas mucho más enredadas que yo te puedo admitir que no entiendo que me gustaron. Memento. Memento es mejor película. Escúcheme entonces, usted no se está dando cuenta que las películas de Cristo Fenóbal de esa naturaleza son como un loop. Sí, un bucle. Pero hermano, eso no es complicado que se te devuelve y tú no te estás dando cuenta ni eso. Sí, nos damos cuenta. No, nos damos cuenta. No, nos vemos que pasamos, buscamos la necesidad. La primera vez que yo vi Inception, a mí me pareció que fue una gran película y después la vi una segunda vez y ya no fue tan buena y después la vi una tercera vez y ya no me gustó. Porque no es una película de verdad complicada. ¿Eso le pasa a todo el mundo cada vez que vean una película de experimentos? No, porque no es una película de verdad complicada. Es una película bastante fácil de entender que la complican sin necesidad. En una película de sueños nadie está ni volando ni se le caen los dientes. Es una película de robo que le ponen sueño encima para decir que es complicado pero no tiene nada complicado la película, de verdad. Inception no tiene nada complicado. TN se complica sin necesidad y no dice nada. De verdad, es una película que no dice nada. Es que hay una complicación sin necesidad. Pero Dunkerque es una excelente película y es la mejor película de Christopher Nolan para mí. ¿Cuál? Dunkerque. Dunkerque. Ah, Dunkerque. Sí, sí. Dunkerque trata de la guerra en la playa de Dunkerque. Sí, se rescataron. Es una película bélica. Pero volviendo, volviendo. Hablen conmigo que yo sé de cine. Espérate, espérate. Cállense. Está bien, el mío es Tarantino y me gusta en la película de Kubrick. A todo el mundo le gusta la película de Kubrick porque eso es uno de los mejores directores. Es continuar con Nolan. En FTL se pone a googlear para buscar qué nombre de vaina. Esa es la estrategia de O'Andy también. Yo sé mi vaina de aquí. Sí, O'Andy. Tú no es que se pone a leer ahí del brazo. Sí, porque tú estás Dunkerque. Ay, Greg. Espérate, Openheimer. Pues bien, Openheimer. Bien, sabemos que Nolan tiene una abstención con el uso del tiempo y cómo visualizar el tiempo. Todas historias de él trastoca el tiempo. Ay, es verdad. Al mismo tiempo suceden muchas cosas. Sí, a veces en un director lo que usualmente nos pone es un ángulo, la misma acción te la pone de este ángulo y luego te lo firma también de otro. Ese, ese es Iñárritu, Iñárritu. entonces Nolan es más complejo, se mete más, pero bien, Openheimer, el padre de la atómica. Sí, con análisis. No, 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 Aquí, en el otro brazo, Andi. Sí, sí. Bomba atómica. espérate, sí, es Simón Freud. Vamos a ver Vamos a ver, aquí esto debe ser un tema serio, un tema serio ya para él, ahora, como abordar esto y cómo se sintió eso. Porque es un personaje histórico, ¿verdad? Un personaje histórico. después de que se hace después de que se hace el primer experimento, o la primera prueba, mejor dicho, yo me he convertido en la muerte destructores de los mundos. Entonces, un personaje que internamente, moralmente, se sentía muy complicado, porque eventualmente creó la peor arma bélica que ha existido hasta ese momento. Pero sí, como habla Alex, es una película que también trabaja no solo con el tiempo, en la física, y algo aparentemente muy interesante, muchos de los efectos visuales van a ser de carácter práctico. Claro, van a haber una mezcla entre carácter práctico y CGI, pero... Pero usted no puso imagen de nada de la noticia. No le mandaron. Oppenheimer, yo puse una foto. Yo te mandé una foto. Pero no importa, pero aparentemente, sí. Se van a utilizar esta mezcla entre elementos CGI computadorizados y elementos prácticos. Es más, si uno ve el trailer, uno ve que ahí hay un elemento diseño que es de verdad práctico. Entonces, él recrea esa. Él recrea muchos elementos de explosión y cosas a través de elementos prácticos. Entonces, una película que a mí me parece que va a ser muy interesante, que como dijo Alex Taja, también mucho con el tiempo, con una idea moral. Y finalmente, Killian Murphy, después de trabajar en todas las películas de Christopher Nolan, finalmente le dan protagonista. Lléver. Él es el pajarero. El pajarero es en Batman. El que eche el gas. El Scarecrow. ¿Cómo se llama? Dice eso en español. Jonathan Crane. Pero él es protagonista de la serie de Netflix. Pero eso no es una película de Christopher Nolan. ¿Cómo que llama la serie? Peaky Blinders. Peaky Blinders. Pero mira, en todas las películas de Christopher Nolan, él aparece en Dunkerque, como un soldado que se quiere regresar de Dunkerque. Aparecen las películas de Batman como el doctor Jonathan Crane, que es el espantado. Entonces él aparece en Inception como el hijo del industrialista, ¿verdad? Ah, sí, sí. Entonces él hace siempre mucho de supporting characters, pero finalmente le van a dar protagonismo. Christopher Nolan le da su protagonismo con esa película. Se lo ganó ya. Se lo ganó. Parece que estaba esperando que se puliera. Y si tú das una foto del hombre con Robert O'Brien, se parece bastante. Ve al chat primero. Lo enseñamos el otro día, ¿te acuerdas? Es cierto. Hay algo en el chat. El chat, chequete el chat. ¡Vamos con el chat! Obandy, ¿tú sabías que Kubrick se lo lambieron por la película de Ice White? Ok, ok, ok. Lo puedo leer yo. Obandy, ¿tú sabías que a Kubrick se lo lambieron por la película de Ice White Shot? Eso dicen y él mismo lo dijo que podría pasar por desenmascarar cosas que pasaban en las élites. Kubrick ya estaba viejo, hermano. Kubrick tenía ochenta y algo de años. Ice White Shot está basado en un libro viejísimo. De Trémulos. No, eso era un libro como de fairytales, así como de, o sea, está bien. Y eso que pasa en la élite, sí, eso posiblemente pasa en la élite. De trauma. Pero, no, ese hombre estaba viejo. Hay muchas conspiraciones que están alrededor de Stanley Kubrick, lo de que filmó el aterrizaje a la luna, etcétera, etcétera. Pero búsquete la edad que tenía Stanley Kubrick cuando hizo esa película. El hombre estaba, el hombre era más joven. decir que las élites y el cielo es azul y el agua moja. En el 75, a pie el Paolo Pasolini ya fue un poquito más, eso fue más intenso, sí, fue más intenso que con la vida, el estilo de vida que llevaba y con Sodoma y Salos, el izquierdismo metido en el cine, más las debilidades humanas que él tenía, debilidades no, sus preferencias. ¿Y a qué momento él dijo que las celebridades hacen eso ahí? Yo no veo que... No, Ice White Shot es una película. En la película que está en mi lista de Navidad, hay un momento que Tom Cruise... Ah, está en tu lista de hoy. Está en mi lista de hoy. ¡Vámonos con la lista! ¡Vámonos con la lista! ¡A continuación! ¡No!